Tenemos displays digitales, pantallas OLED, dispositivos con tinta electrónica, hasta podemos incluso hacer un precioso dashboard con una tablet conectada a Home Assistant. Pero los indicadores analógicos tienen un encanto especial. Aprovechando que en el vídeo de la semana pasada aprendimos a controlar motores paso a paso, vamos a construir un sencillo marcador analógico. La idea es utilizar el motor para mover la aguja en un marcador circular. He descargado e imprimido esta imagen de un display que va de 0 a 60. A modo de ejemplo voy a representar el coste de la energía en tarifa PVPC en tiempo real. Como este coste puede ser desde 0 hasta 30 y tantos céntimos en los momentos más caros, pues una escala de 60 céntimos me viene perfecta. Este display, como veis, no ocupa los 360 grados del giro completo, solamente ocupa 270 grados. En esos 270 grados tenemos 60 marcas de graduación, por lo que cada una ocupa 4,5 grados. Como nuestro motor tiene una precisión de 1,8 grados nos va a ir perfecto y podemos apuntar con exactitud a la cifra que en cada momento necesitemos. Vamos a calcular cuántos pasos tiene que dar nuestro indicador para avanzar desde la posición 0 hasta la que queramos representar. Sabemos que nuestro motor tiene 200 pasos por vuelta, lo que supone 150 pasos para cubrir esos 270 grados que tiene nuestro indicador. También sabemos que va de 0 a 60 céntimos. Por lo tanto, si sabemos que 60 céntimos equivale a 150 pasos, para representar cualquier valor tendremos que dividir 150 entre 0,60. Esta operación da 250, que será el coeficiente que tenemos que multiplicar cuando queramos apuntar a un objetivo. Además, también quiero representar el importe que nos pagan por nuestros excedentes en cada momento. Aprovecho para recordarte que hice un vídeo donde explico cómo incluir en Home Assistant un panel con esta información. Tienes el enlace aquí arriba, en la descripción también. Para indicar cuándo estoy apuntando al coste PVPC y cuándo a los excedentes, he instalado un par de LEDs. La idea es encender el LED rojo cuando la información mostrada se refiera a PVPC y encender el verde cuando se refiera a los excedentes. A nivel físico no hay mucho que contar. He utilizado un par de trozos de DM y cola termofusible para pegarlos entre ellos y para pegar el motor. Tres taladros, uno para el eje y dos para los LEDs y punto. No tiene más. La conexión del motor a nuestro ESP8266 es exactamente la misma que vimos en el vídeo de la semana pasada y que te enlazo aquí arriba y también en la descripción. Los LEDs los he conectado a la salida D1 y D2 del micro mediante unas resistencias de 100 ohm. Vamos a ver el código del ESP Home. Este es el programa del ESP Home. No me voy a parar mucho en ello. La parte común la saltamos. Esta parte de aquí la hemos visto en el último vídeo en el que hemos aprendido a controlar motores paso a paso. Esta es parte común, parte común. La parte de definición del motor paso a paso también la vimos en el último vídeo. No cambia, es la misma. El sensor de posición también es el mismo. Y lo único que he añadido son los dos LEDs. Son objetos de tipo light. El primer LED está conectado al pin 4, que es D2 y le he llamado LED PVPC, que es un LED rojo. Y el segundo LED está conectado al pin 5, que es D1 y le he llamado LED excedente y es un LED verde. Con este programa grabamos nuestro ESP 8266. Si tienes dudas sobre cómo programarlo, te recomiendo que veas el vídeo que te enlazo aquí arriba y en la descripción. Y ya tenemos hardware y ya tenemos también firmware. Nos falta ahora lanzar una automatización en Home Assistant que envíe la info al dispositivo. Así que volvemos a Home Assistant y nos venimos a Ajustes, Automatizaciones y aquí la tenemos. Envía precios a reloj analógico. Mi objetivo con esta automatización es enviar cada 5 segundos una información diferente al indicador. Mi planteamiento por tanto es lanzar la automatización cada 10 segundos, de manera que en primer lugar envío el dato de PVPC y enciendo el LED rojo. Luego hago una pausa de 5 segundos y después envío el dato de excedente y enciendo el LED verde. Por cierto, si te está gustando el vídeo, espero que le dejas like, te suscribas y actives la campanita para no perderte más contenidos como este. Veamos la automatización en detalle. En primer lugar, tenemos como desencadenante un Time Pattern. Este desencadenante nos permite lanzar la automatización en función del reloj interno de nuestro sistema. Y concretamente, en mi caso, le he metido un patrón a la variable segundos, al campo segundos. Y este patrón, con la barra por delante, lo que quiere decir es que la automatización se lance cada 10 segundos. Esto mismo lo puedes poner en minutos o en horas y evidentemente se lanzará con esa frecuencia. Luego vamos a ver las acciones, no tenemos ninguna condición añadida. Las acciones son poner una posición del motor primero, luego hacer un apagado de otro LED, esperamos, ponemos otra posición del motor, apagamos un LED y encendemos otro. En detalle, primero enviamos al motor a la posición que nos leemos desde nuestro sensor de PVPC, el sensor que ya sabemos poner por el vídeo que te he comentado antes. Y el resultado que nos venga desde este sensor, que es un resultado tipo FLUAT, lo multiplicamos por el coeficiente que hemos calculado antes, con una regla de 3, para que corresponda a los pasos de nuestro indicador analógico. Este resultado, este valor leído, lo mandamos a la posición del motor. El siguiente evento que lanzamos es hacer un turn on de una luz. ¿Con qué luz? Pues la que hemos llamado LED PVPC, que concretamente es el LED rojo. Y hacemos también un apagado de otra luz, un turn off. ¿De qué luz? Del LED excedentes. Encendemos el rojo y apagamos el verde. Ahora hacemos una espera de 5 segundos y mandamos una nueva posición al motor. En este caso, la que sacamos del sensor PVPC excedente, que multiplicamos por 250, igual que en el caso anterior. Y ahora apagamos el LED del PVPC, el LED rojo, y encendemos el LED de excedentes, el LED verde. Y listo, esta es la automatización. Hemos terminado. Esta automatización volverá a ejecutarse cada 10 segundos y en este vídeo puedes ver el resultado. Aquí estás viendo cómo funciona. Este display analógico tiene un fin divulgativo y como tal, espero haber despertado tu curiosidad y alguna idea de uso en la que te pueda venir bien. Si te quedas con alguna duda o necesitas alguna aclaración, descámelo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.